Soy Dilber Cordero, soy coordinador de la Agenda de Salud y Nutrición de CAF y dependo de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad vamos a hacer algunos comentarios relacionados con los efectos sanitarios de la pandemia COVID-19. Hay muchos efectos directos e indirectos. Por ejemplo, algunos efectos directos son, por ejemplo, el asunto de la mortalidad. Sobre todo algo que me gustaría resaltar es la mortalidad en el personal de salud. Este es un tema muy, muy, muy dramático. Otro aspecto importante es, hablando de efectos directos, por ejemplo, el exceso de mortalidad. Muchas, muchas personas lamentablemente han fallecido por la COVID-19, pero también por otras causas. Y los países pueden monitorear y están monitoreando este exceso de mortalidad. Naturalmente, cuando concluya la pandemia, recién va a conocerse el verdadero impacto sobre la mortalidad que hemos sufrido a consecuencia de la pandemia, tanto de manera directa como indirecta. Otra cosa importante mencionar se refiere al asunto de los programas. Muchos programas de vacunación, suplementación, etcétera, se han visto comprometidos y va a ser muy laborioso volver a retomar a los niveles que estaban antes de la pandemia. Este es un tema que, la verdad, es triste decirlo, pero es necesario pensar mucho cuando uno quiere identificar fortalezas y es mucho más fácil identificar las debilidades que han sido muchas. Yo diría que este, a manera de consuelo, no es solamente propio de nuestra región, sino también se han visto muchas debilidades en todos los sistemas de salud, yo diría prácticamente de todo el mundo. Algunos países han enfrentado de manera mucho más decidida la pandemia en base al monitoreo adecuado de la misma. Han podido desarrollar medidas de control y mitigación de manera muy razonable y basada en evidencia, en información adecuada. Esto requiere, sin duda, una estrecha coordinación con las personas, con la comunidad en general, con la sociedad, y se ha visto que esto es posible. Es decir, una de las cosas que uno puede decir, la naturaleza de los enfoques de los países, es que en algunos países se ha visto una buena coordinación con la sociedad, de manera que cuando actúan de manera conjunta los sistemas de salud, los gobernantes y la sociedad, la cuestión puede ser controlada. Las debilidades son realmente diversas. Pasan por aspectos incluso de liderazgo de los gobernantes, algunos tipos de liderazgo menurráticos, improvisación, falta de comprensión de lo que es la pandemia, debilidad en general, poco financiamiento del sistema de salud, esas brechas tecnológicas enormes que hemos visto. La verdad, la lista es muy, muy larga. Primero, es importante reconocer que estamos, vamos a vivir con más frecuencia que en el pasado, ante el riesgo de una nueva pandemia, igual o incluso peor. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y es necesario que los países, ojalá que puedan hacer una serie de evaluación de la pandemia, ahora o cuando concluya la pandemia, para ver qué elementos tienen que ser fortalecidos. Para eso tenemos instituciones, organismos competentes, como la OMS, la OPS, en nuestra región, que nos puedan permitir, algunas nos pueden permitir identificar debilidades del sistema de salud, pero también es necesario ver otro tipo de elementos fuera del sistema de salud. Sin duda, eventos de esta magnitud, como la pandemia, desencadena consecuencias en todas las dimensiones de la vida y afecta lamentablemente a las personas más vulnerables, sobre todo niños. Y esos efectos no solamente son sanitarios, afectan su desarrollo, afectan su educación, por ejemplo, y todo esto hay que tener en cuenta. Incluso el asunto del acceso a servicios básicos de salud, de nutrición, de agua, de saneamiento, de educación, seguridad alimentaria, etc. Todo eso hay que tratar de evaluar y evitar que se derrumben todos estos servicios y que podamos recuperarlos. Si es que ocurre una crisis muy importante, poder recuperarlos de manera rápida. Por otra parte, la pandemia ha resaltado la enorme importancia de un estilo de vida saludable. Y eso me gustaría resaltar. Ustedes han visto personas con problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Tienen mayor riesgo, no solamente a infectarse, sino también a complicarse con ese tipo de enfermedades. De manera que una de las cosas importantes es que la humanidad entera tiene que ser consciente de la necesidad de asumir un estilo de vida saludable. Bueno, es difícil decirlo, pero también es importante pensar qué es lo que uno considera como cerca y qué criterios van a definir que la pandemia haya concluido. Se están viendo todavía qué criterios, sin duda que adecuados. Pero yo diría que por lo menos estamos mejor que hace un año. Hay una luz al final del túnel, las vacunas nos están dando esa luz. Sin embargo, puede estar menos o más lejana esta luz al final del túnel y depende de ciertos aspectos condicionantes. Yo creo que uno de los más importantes es la solidaridad global. Es decir, que todos los gobiernos, los países eviten que hayan bolsones de personas no vacunadas, por ejemplo. Que haya países que tengan coberturas bajas, evitar que los países que tengan coberturas bajas las mantengan. Tienen que superar las coberturas adecuadas, coberturas útiles, además en el menor tiempo posible. Y eso requiere mucha solidaridad. El mecanismo COVAX, que es un mecanismo creado por la OMS con apoyo de otras instancias, es importante fortalecerlo de manera que puedan distribuirse de mejor manera las vacunas seguras, eficaces, etc. Sin duda, este va a ser un mecanismo importante, quizá insuficiente, pero sí importante para poder mejorar las coberturas. El virus siempre ha estado un paso por delante en nosotros. Necesitamos cambiar esta situación, tenemos que tener una comprensión mucho más cabal de lo que es la pandemia y cuál es la dinámica del virus también. Yo diría que el fin de la pandemia está tan cerca como la comunidad comprenda cómo se aborda, como la humanidad comprenda cómo se aborda una pandemia de estas condiciones. Y también sus gobernantes comprendan y permitan poder hacer acciones basadas en evidencia fundamentalmente. La verdad, CAF ha comenzado a apoyar varias acciones de los países, miembros del Banco de Desarrollo, prácticamente desde un inicio. Muy pocos días después de que llegó el primer caso a la región, ya CAF había lanzado algunas propuestas de apoyo, sobre todo de comparación técnica humanitaria. Y muchos países han asumido y han sido beneficiados por este tipo de cooperación técnica no reembolsable para que puedan realizar compras de urgencia. Equipos de protección personal, contratar recursos humanos, algún otro tipo de equipamiento importantísima para abordar la pandemia. Posteriormente, CAF ha dado líneas de crédito regionales, más de 300 millones de dólares y ha recibido solicitudes de muchos países. Estos créditos, las líneas de crédito contingente han servido también para fortalecer los sistemas de salud y poder abordar de una mejor manera las necesidades que han emergido a partir de una crisis como la presente. Han habido otras iniciativas de CAF, fundamentalmente orientadas al financiamiento de los sistemas de salud, pero también de las economías de los países que dependen de lo que son parte de la institución. Este 2021, el directorio de CAF lanzó y comunicó hace unos meses que va a existir una línea de crédito de alrededor de mil millones de dólares para que los países puedan fortalecer sus sistemas de salud. Vean ustedes, este apoyo es muy orientado hacia eso, a lo que decíamos antes, prepararnos para solucionar y tratar de enfrentar de la mejor manera esta pandemia, pero también prepararnos para una eventual nueva pandemia. Desde el punto de vista personal y profesional, el trabajar en una institución como es CAF, con todos los recursos de que dispone esa institución, y el poder apoyar a los países en sus abordajes adecuados, en este caso hacia un evento de enorme magnitud como es la pandemia, es algo muy desafiante, pero al mismo tiempo es algo que a uno le hace sentir muy útil. Y esperamos que toda la experiencia que podemos aportar a la institución sea de la máxima utilidad y podamos mitigar estos efectos tan severos que está ocasionando este evento pandémico que estamos viviendo actualmente. El tema de salud y nutrición para CAF es fundamental, ya que protege, se trata de la protección del capital humano, fundamental para el desarrollo de los países. El poder hacer un monitoreo de la pandemia es otro elemento importantísimo, ya que los efectos de la pandemia no solo abordan temas sanitarios, sino también abordan todas las dimensiones de la vida humana y entre ellos el componente de la economía de los países. Por lo tanto, CAF considera fundamental hacer un buen monitoreo y apoyar a los países en sus iniciativas para poder enfrentar un evento de tanta dimensión y tantos efectos negativos como es la pandemia. Gracias. 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 Gracias.